Una niña de 3 años, le decíamos, falleció luego de recibir un disparo en el pecho. Eso ocurrió en la Villa Junín, en el departamento de Las Heras. Vamos a ir al hospital Ramón Carrillo porque la pequeña fue trasladada en un primer momento hasta ese lugar y hay novedades también de última hora. Luciana. Daniela, después de las 22, alrededor de esa hora, ingresó esta niña de 3 años aquí al hospital Carrillo. Presentaba una herida de bala en el pecho, pero lamentablemente después de unos 30 minutos, según la información que manejamos, murió aquí en el hospital. Y vos hablabas de información de último momento, tiene que ver con la confirmación que se ha dado a través del Ministerio Público Fiscal de la detención del principal sospechoso de este asesinato, de este crimen y del tío de la pequeña, que también han sido ambas personas detenidas. Lo que sabemos es que en las próximas horas, al menos el principal sospechoso sería imputado por la doctora Claudia Ríos, quien está investigando este asesinato y se van a dar mayores precisiones alrededor del mediodía. Hay una hipótesis y tiene que ver con una pelea, una disputa entre dos personas que se dio justamente en la casa de esta pequeña. Esta chiquita quedó en el medio de esta balacera y recibió un impacto de bala en el pecho, como les decíamos. Se trata de Lara Macaya Ortiz, de 3 años, que ingresó alrededor de las 22 horas aquí al Hospital Carrillo. Esta niña fue baleada en su vivienda, ubicada en la calle Villa Junín, en el barrio Villa Junín de Las Heras. Y como les decíamos, luego fue trasladada aquí a este hospital, a donde finalmente murió 30 minutos después de haber ingresado aquí en el Hospital Carrillo. Repetimos y recordamos, hay una persona que ha sido detenida, fue confirmada por la justicia esta información. Se trata de un hombre que es el principal sospechoso y que sería imputado. Y además, el tío de esta pequeña. Seguramente, alrededor del mediodía habrá más detalles al respecto de este asesinato que ha conmocionado a la provincia.